Esta mañana me paseo, con la gente me encontré, al lechero, al cartero y al estudiante saludé. Detrás de cada ventana, hoy vuelvo a reconocer, mucha gente que antes ni siquiera la vi. Viva la gente, la hay donde quiera que va, viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente, en cada pueblo nace, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Siempre vamos a estar a la orden aquí, Cajeme. Somos gente de trabajo, gente que nos gusta convivir con personas de otras partes del mundo y del país y de veras hoy nos encontramos muy felices de que estén aquí con nosotros y tener la oportunidad de conocerlos y aprender, aprender de todos ustedes lo que han venido haciendo por gran parte del mundo. Muchas felicidades, que la sigan pasando muy bien y cualquier cosa, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Es importante que viva la gente.